¿Qué es la aceptación? Clientes que se sienten bien atendidos, bien asesorados y bueno, muy contentos. Un modelo de negocio singular, que no sé si ha sido muy fácil comunicar, porque no compráis oro, os dedicáis a las joyas, lo que hacéis es comprar joyas de las que la gente se quiere deshacer, pero no para desmontarlas, sino para volverlas a vender. Exacto. La empresa, como bien sabes, es americana y allí es muchísimo más habitual dar una oportunidad a las piezas que por cualquier razón no vistes, están en el cajón, son piezas heredadas o simplemente comprastes hace años, tuvieron su época y ahora no te gustan. Y no te apetece de vestirlas si quieres cambiarlas por algo diferente. Entonces, sí ha sido, bueno, al principio un poquito complicado el transmitir la confianza del por qué no. Es decir, está muy denostado, está mal visto el hecho de el tener que venir y se van a pensar que a lo mejor lo necesito. No es así. La mayoría del cliente que viene a esta circa es, tengo esta pieza, no sé cuánto vale, es una pieza heredada y estoy pensando, pues si me compensa el venderla, pues porque he visto una chaqueta que me gusta, otra pieza, otra pieza de joyería y realmente hay piezas fantásticas guardadas en los cajones, en las cajas fuertes y piezas que no tienen por qué desmontarse porque son auténticas maravillas y piezas antiguas, piezas de época, ardeco, piezas isabelinas, a mí son piezas que tienen un encanto especial, que me atraen especialmente. Y a todas esas piezas les damos la oportunidad de poder volver a ser vestidas por alguien que sí que pueda valorarlas o que les pueda gustar. Fíjate tú que a mí lo que me sorprende mucho de este modelo de negocio es precisamente eso, que la gente haya roto la barrera, esa de decirme, deshago de las joyas de la familia, que parece que es como una especie de traición, ¿no? Y sin embargo la gente lo está haciendo, ¿no? Al final acabamos rompiendo tabús. Siempre hay aquella pieza, yo creo, en una herencia, ¿no? Hay diferentes piezas que no es porque tengan un valor intrínseco altísimo, porque esa pieza yo creo que no habrá cheque en el mundo que lo pueda pagar y esa pieza siempre queda con el cliente. Pero hay otras piezas, por experiencia, vemos que al cliente no le cuesta nada desprenderse porque no lo ligan a la imagen de esa persona. Yo a mamá no la vi nunca vestir este anillo o no me recuerda especialmente o a ella no le gustaba o fue un regalo de mi padre, pero ella no lo vistió nunca. Esas piezas sí que, ¿por qué no vamos a hacer el paso de dejarnos asesorar por un profesional? Todos los compradores, es decir, son gemólogos diplomados, con experiencia en joyería, nos den un precio. Nosotros podemos valorar porque realmente no tengo ninguna atadura que me hace a esta pieza en concreto y la dejamos ir con un chico en la mano. A ver, por si no ha quedado claro, que creo que sí, pero por si no ha quedado claro, no estamos hablando de oro, ni estamos hablando de oro a peso, sino que estamos hablando de diamantes, piedras preciosas, piezas de colección, estamos hablando de alta joyería. Exacto, alta joyería, diamantes, relojería también. Aquí hemos llegado a pagar precios altísimos por un reloj de acero. Y piénsalo bien, el acero como valor intrínseco no tiene ningún valor, pero ha sido un modelo determinado de una marca determinada de alta relojería que en el mercado de segunda mano está muy valorada. Con lo cual, nuestra misión aquí es analizar cada una de las piezas, sea porque es una pieza firmada, de ese Cartier, Tiffany, Bulgari, Pomerato, sea porque es una pieza de un quilataje excepcional, hace poco compramos un brillante de 10 quilates, o sea porque sin tener grandes diamantes o sea una pieza firmada, corresponde a un tipo de periodo de joyería que está muy valorada en el mercado de segunda mano, o porque el look de la pieza es espectacular y fantástico y sabemos que en el mercado donde nosotros vendemos va a ser mejor valorada que el simple peso. Hay muchos factores que inciden. Y al final España y Europa y la tradición esta de las tiaras y las tiaras despiezadas, o sea, tiaras de Cartier por ahí que se han dividido en diferentes piezas, ¿y al final recuperáis estas piezas vosotros? Son ciertamente piezas que hoy en día son muy difíciles de utilizar y muy difíciles de vestir, incluso el cliente que mantiene cierto estatus social recibe esta pieza en herencia y a lo mejor pasan años y años que no las coloca. Estas piezas tienen comprador potencial, tienen inversores, pueden ser americanos o pueden ser asiáticos o europeos, que saben que nosotros podemos proporcionar estas piezas. Son piezas de colección prácticamente. En el caso de las tiaras muchas veces son piezas desmontables, con lo cual tienen su público reducido, pero lo tienen. Con lo cual nosotros siempre decimos que no hay pieza ni demasiado pequeña ni demasiado importante. Cada pieza va a tener su público en concreto. El cliente que viene a comprar relojes, el cliente que viene a comprar una tiara fantástica de rubis y brillantes, también encontrarás un cliente. Es el gran secreto, yo creo, también. A ver, Rosa, que yo intentaba un poco hacerme una idea global de lo que es el modelo de negocio, que no es fácil, por otra parte, porque tiene muchas vertientes y le veía la vertiente del reciclaje, pero sobre todo le veía la vertiente de que se recuperan, por ejemplo, piedras preciosas valiosísimas y únicas. Y quizás esto también, de alguna manera, frene la utilización de nuevas piezas, es decir, se pongan en el mercado piezas que estaban como retenidas, escondidas. Yo creo que al contrario. El cliente muchas veces se encuentra con piezas, lo que comentábamos antes, una pieza de 10 kilates. Usualmente, cuando llegan estas piezas de colores muy, muy bajos, ¿no? Pues a lo mejor, recuerdo en el caso de una cliente con una pieza excepcional, yo no me lo puedo poner, pero sin embargo me haría muy solucion tener una pieza como más discreta que yo pueda vestir. Estados Unidos aún es el primer comprador mundial de diamante, con lo cual damos cabida a todo. Y lo que te decía antes, la trayectoria de la empresa, 13 años, han generado una estructura con un potencial muy, muy amplio de clientes, con lo cual podemos abarcarlo todo. Y a lo mejor esa clienta con un brillante de chocolates no se atrevía a salir a la calle, pero con un par de brillantes de equidad y medio cada uno. Algo más día a día, más habitual, que ella se pueda sentir más confortable. Una pieza de joya es como una pieza de ropa, no puedes ponerte algo que no te vas a sentir a gusto ni confortable, con lo cual, ¿por qué no? Dar estas piezas que no nos ponemos la oportunidad de que alguien las vuelva a vestir y además podernos dar el capricho de decir, pues he visto unos pendientes fantásticos en una boutique de Paseo de Gracia que sí realmente me voy a poner. Ese es el secreto. ¿Qué tipo de clientes tenéis? Porque me imagino que desde coleccionistas hasta gente normal, ¿cómo se pone la gente en contacto con vosotros para comprar una pieza? Me imagino que los grandes coleccionistas ya sabrán que existís, pero ¿cómo llegáis al mercado final? En Estados Unidos, que es donde estas piezas vuelven a introducirse en el mercado de segunda mano, como te decía, tenemos ya una trayectoria muy amplia y el nombre es muy conocido. Y sí que realmente, si intentamos equiparar el esquema de distribución de pieza de segunda mano con el europeo o el español, no tiene nada que ver. Allí ya tenemos una red de compradores que saben que nosotros podemos abastecer de este producto, sean tiendas, sean inversores, sean coleccionistas y, como te decía, a base de muchísima publicidad, muchísimos actos diferentes para darnos a conocer. Ahora acabamos de abrir la oficina de Los Ángeles, en Beverly Hills, próximamente del lado de Palo Alto. Estamos en Washington, en Chicago, en Palm Beach, en San Francisco, de costa a costa. Somos realmente conocidos, con lo cual yo creo que el secreto es este, ¿no? El camino que hemos hecho siempre, muy dirigido a acoger cualquier tipo de pieza y eso el público lo sabe. ¿Y qué buscan? ¿Qué buscan? ¿Esa joya con historia, una joya de diseño, un diamante de una pureza exquisita o todo? Yo creo que un poco el secreto es que podemos acogerlo todo, desde, recuerdo la aguja esmaltada con un brillantito, con el estucho original, que es una auténtica maravilla, de finales del siglo XIX, hasta buscan la pieza firmada Bulgari o Pomelato o piezas icónicas de Cartier, pieza histórica sobre todo, Art Deco, es un periodo muy valorado internacionalmente, pero en Estados Unidos también. Les gusta la pieza antigua o la pieza quizás que aquí nos parece un poco ostentosa o grande o voluminosa. Cada pieza en particular tiene su público. Me pregunto si buscáis la pieza, es decir, si hay personas que os dicen, yo quiero esto, búscamelo, a ver si me lo encuentras. No estamos tanto enfocados nosotros a la venta, es decir, aquí lo que hacemos principalmente en la oficina de Barcelona es acoger compra. Todo lo que es toda la dinámica de venta, todo el inventario de pieza y la salida al mercado es algo de lo que se ocupa la central en Nueva York. Nosotros, nuestra principal misión aquí es el hecho de poder asesorar, acoger al cliente, valorar la pieza y hacer que el cliente que viene, digamos un poco, bueno, mirando, de conocernos, intentando saber qué es lo que hacemos, acoger al cliente, darle a entender que es un paso, bueno, pues, ¿por qué no vender la pieza que no nos ponemos? Intentar que se sienta muy cómodo, argumentar ese precio por las diferentes razones, explicarle el poste y a partir de ahí intentar comprar esa pieza para dar la máxima oferta posible. Imagino que al nivel que estamos hablando de joyería, hablar de la crisis es un poco ridículo, pero a mí me viene siempre a la mente la crisis del 29, que fue cuando salieron a la venta las grandes tiaras de Cartier, que además se despiezaron. Entonces, no sé si tiene alguna relación o si en cuatro años de crisis que llevamos también se está notando que la gente se deshace de las piezas por motivos económicos. Sí que es cierto que ocasionalmente podemos acoger el cliente que dice, mira, yo he estado valorando que esta pieza hace diez años que la tengo en una caja fuerte, en un banco, alquilando una caja de seguridad que me cuesta un dinero, pagando un seguro por unas piezas que realmente no he visto y a veces son piezas que pueden alcanzar cifras muy elevadas, hablamos de piezas de 30, 50, 100.000 euros, hasta más cifras que hemos podido pagar en este despacho. Yo siempre digo que cuando esta crisis algún día nos abandone y aunque pueda parecer lejano algún día pasara, nosotros queremos seguir estando, como una respuesta fiable, de confianza y segura para el cliente, pues que en un momento dado tiene unas piezas en las manos y quiere una respuesta rápida y efectiva. Ahí CIRCA quiere ya tener un camino hecho, como tenemos en Estados Unidos de hace 13 años, para poder transmitir esa confianza independientemente de la crisis, haya crisis o no. Siempre hay unas piezas que se compraron en su día y que nos atamos un poquito ya de vestir y que las ves pasadas de moda. La joyería es moda, la rojolía es moda y la moda cambia. Lo que era fantástico hace 20 años no tiene por qué serlo y piénsalo bien, lo mismo pasa con la ropa, ¿verdad? En joyería es exactamente igual, con la ventaja que en joyería, en relojería, puedes obtener un cheque a cambio, a diferencia de otros artículos, ¿no? Esa es la gran ventaja. ¿Es una inversión, es una buena inversión, Rosa, ahora, ¿es una inversión segura este tipo de joyería o es diferente al oro en sí? Hablo por esto de buscar valores seguros donde poner el capital. Yo diría que es una inversión segura en cuanto uno apuesta por una pieza, paga un dinero por ella y la viste y la disfruta. El cliente que viene con piezas compradas de hace 40 años, sí que en determinadas piezas, por ejemplo, en el diamante, el diamante es de gran tamaño, de 5 o 8 kilates, realmente son productos que han subido a lo largo de estos años muchísimo y ha habido un incremento del precio. Pero yo creo que no podemos ir a comprar con la mentalidad de voy a comprarlo hoy y mañana voy a recuperar el 100% de lo que me costó. No es así. Es una inversión desde el momento que lo hemos disfrutado, lo hemos vestido, nos hemos sentido fantásticos, hemos tenido esa ilusión y el día que esa pieza, pues por la razón que sea, no nos apetece tanto llevarla, sabes que hay un valor residual ahí intrínseco del diseño, de la marca, de los diamantes, del oro. En ese sentido yo diría que sí es una inversión, siempre y cuando lo vistamos. Me imagino que tendréis miles de anécdotas, pero a mí me gustaría que me hicieras una valoración así global de cuál es el estado del poder de la joyería en España familiar. Es decir, ¿tenemos más joyas de las que creíamos o menos? ¿Hay joyones en España? Hay auténticas maravillas. Y yo creo que lo fantástico de este trabajo, siempre digo que es, bueno, por la mañana no sabes qué pieza vas a ver y ya no por piezas muy, bueno, con gran quilataje o gran valor. A lo mejor son piezas exquisitas, con unas hechuras absolutamente fantásticas o que el cliente tiene la atención de desarrollarte toda la historia o todo el camino que ha seguido esa pieza y hay auténticas maravillas. Tenemos además una tradición de orfebrería muy buena en España, que me imagino que habrá piezas excepcionales. Sí, además como, bueno, yo creo que ahora estamos iniciando el camino de cambiar la mentalidad de la gente, pero hasta ahora sí que era cierto que el pensamiento mucho iba en función de lo guardamos porque es de la familia, entonces salen piezas o sets de joyería absolutamente espectaculares, fantásticos, a que disfrutamos muchísimo. Oye, dime una cosa, ¿es cierto que una joya con su cajita vale mucho más que una joya sin su cajita? ¿Cómo va esto? Es algo que una vez me dijeron y me parece como sorprendente. Sí, es cierto, es decir, el potencial comprador de la pieza valora muchísimo, sea porque es una pieza antigua y antes, antiguamente, los estuches de alta joyería eran hechos exprofeso para la pieza, con lo cual hay auténticas maravillas en cuanto a estuches. Y, por ejemplo, en joyería de marca, el cliente que va a comprar una pieza cartier o va a comprar un Rolex y ya hablamos de piezas de un importe elevado, valora muchísimo el conjunto, es decir, que haya la garantía de la pieza con la referencia, con el estuche. Entonces, nosotros podemos hacer mucha más fuerza en el precio si tenemos todo el set completo, ya sea en un reloj o incluso en una pieza de joyería, sea porque, como te digo, es nueva y es de marca, o sea porque es antigua y se valora muchísimo más. Fíjate que cuando hablamos de marcas cartier, o sea, estas marcas de alta joyería, en algunas épocas determinadas siempre nos remitimos, decimos más, París, Londres, las grandes señoras y, sin embargo, en España también se compraba en los años 20, 30, 40, este tipo de marcas, ¿no? Se compraba y las grandes fortunas sabían muy bien cuáles eran los lugares de referencia a nivel de joyería donde tenían que ir a comprar esas piezas. Obviamente, marca mucho la diferencia una pieza de co-firmada cartier de una que no lo es, con lo cual, lo primero que hacemos los compradores expertos aquí en Circa es poder mirar muy bien a lupa, si en ese sentido la pieza nos da esa carta a jugar, tan importante de, vamos a ver qué contrastes lleva, si es patino, no es patino, si además es una marca francesa y si además lleva el añadido de una pieza cartier que en el mercado de segunda mano está muchísimo más valorado, pues nosotros el precio de compra que podemos ofertar es muchísimo más alto. ¿Andáis a la caza de alguna pieza especial? Todas las piezas son especiales. Sí que, por ciertas piezas, a la hora de valorarlas, como sabemos que el mercado secundario nos va a aportar más, sí que entramos a poder dar un precio más alto. Pero yo te diría que el espectro de piezas es tan sumamente amplio, desde un bolso cartier con el cierre de oro brillantes y rubíes de los años 50, hasta una gargantilla de esmeraldas de finales del siglo XIX, hasta una pieza relativamente nueva, que en concreto de una marca muy específica, que creías ya haberlo conocido todo y de repente te llega y te sorprende porque tiene una pequeña varación, porque he estado comprada en otro país y aquí a lo mejor localmente no se produce. Cada pieza es singular, diferente y fantástica. Terminamos ya, Rosa, pero dime, por hacernos una idea, ¿qué volumen de negocio aproximado estáis moviendo en España en estos momentos? ¿Y cuál es la perspectiva, cuál es el objetivo que tenéis? A nivel de cifras, no te puedo comentar, pero no estamos autorizados, pero sí que es cierto que la aceptación ha sido tan sumamente buena que hemos hecho el paso de abrir en Madrid, porque realmente nos daban clientes de cualquier punto de España, de Málaga, de Sevilla, de Lugo, de Canarias. Eso sí que ha sido realmente una sorpresa, en cuanto yo creo que no había el proyecto cuando empezamos a abrir en Madrid, pero enseguida yo creo que nos hemos visto un poquito obligados para poder dar contestación a todos los mails, llamadas y visitas de clientes que se desplazan hasta Barcelona, que obviamente no todo el mundo tiene la facilidad, pero que a partir del mes de agosto-septiembre estaremos ya en Madrid para poder atender a todos esos clientes. ¿Cuál es vuestra relación, entre comillas, con las joyerías y con las marcas? ¿Sois competencia o no sois competencia? ¿Cómo es vuestra relación comercial? A mí me gusta decir que somos colaboradores, en el sentido de que una joyería atiende a cliente que está dispuesto a comprar, no a vender, con lo cual yo creo que en ese sentido somos una ayuda para ellos. Desde el momento en que un cliente de toda la vida les ofrece una pieza que por las características ellos no pueden acoger para poner en el escaparate, por la razón que sea, como ya te he dicho todo el equipo de Circa, somos profesionales que llevamos muchísimos años en el sector, las más de las veces ya nos conocen, eso ya genera una confianza, decir, oye, ha venido un cliente con una gargantilla espectacular, comprar, shopar y realmente, bueno, si a ti te importaría y en ese sentido hay un feedback muy importante de clientes que el primer paso lógico que hacen es ir al joyero prescriptor de toda la vida de la familia para que les oriente y es el joyero que les remite hasta nuestras oficinas. Y sobre todo lo más bonito es que son piezas que podemos volver a ver, ¿no? O sea, eso es fascinante. Pues muchas gracias Rosa, gracias por este proyecto. Muy bien, a vosotros, muchas gracias. Gracias.